Sin mujeres, el campo no tiene futuro. Así lo han reivindicado 300 emprendedoras en el Encuentro Ruraltivity, una cita en la que han denunciado las dificultades que hay en el medio rural para trabajar y más para una mujer. Destacan dos obstáculos, la brecha digital y los problemas para obtener financiación. Los proyectos de mujeres se financian menos a pesar de ser mejores pagadoras. Muchas veces son proyectos que no encajan con los proyectos estándar que están acostumbrados a valorar los departamentos de riesgo de las entidades financieras. Ruraltivity es también una lanzadera de emprendimiento. Hay 327 proyectos en funcionamiento, el doble que el año pasado. Iniciativas que vertebran el territorio y dan un futuro a los pueblos. El hecho de que las mujeres puedan desarrollar este potencial de emprendimiento hace por un lado que se genere actividad económica directa en el territorio y por otro lado que se genere también una red de todos estos servicios e infraestructuras, dado que las mujeres son las que anclan a las familias en el territorio, que conlleva un desarrollo indirecto de otros negocios. Es un modelo de negocio de mayor impacto social, medioambiental, más inclusivo y que permite más crecer a todo el territorio. Al final del acto se entregaron las becas Ruraltivity, 10 ayudas de 5.000 euros concedidas a emprendedoras del mundo rural para sacar adelante sus proyectos innovadores. Lucía es una de las 10 emprendedoras que ha recibido la beca Ruraltivity. Es la copropietaria de esta quesería en Torremocha del Jarama, en Madrid. Con los 5.000 euros de la beca va a lanzar al mercado su primer queso vegano. Remodelarán una de las salas de su nave para poder tratar este producto y adquirirán parcelas para plantar almendros, con cuyo fruto producirán un queso sin leche, sin gluten y con cuajo vegetal. Nazaret es otra de las premiadas. Desde 2018 se dedica al cultivo y venta de setas gourmet en Paredes de Nava, Palencia, donde forma parte de un grupo de agricultura circular ecológica. Ahora con el dinero quiere construir un pequeño obrador ecológico para que, además de ella, otros compañeros del pueblo con pequeñas explotaciones puedan beneficiarse de la instalación y completar el procesado de sus productos de forma completamente vio. Han valorado mucho el tema de que sea circular completamente y de que estemos asociados con otras empresas de la zona y que tengamos una sinergia entre empresas. Eso lo han valorado positivamente. Proyectos vertebradores del territorio que ahora podrán ver la luz gracias a estas becas. ¡Gracias!